Mami, aquí está tu marchito otra vez Te gacha tú, mami, te gacha tú Para empezar Mami, aquí está tu marchito otra vez Te gacha tú, mami, aquí está tu marchito otra vez Te gacha tú, mami, aquí está tu marchito otra vez Te gacha tú, mami, aquí está tu marchito otra vez Señor, te pido un favor, no quieres morir ahora Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, mi amor tan solo unas horas Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, mi amor tan solo unas horas Quiero pasar de ti, estoy aquí, no quiero morir en ti, no estoy aquí No quiero morir en ti, no estoy aquí ¡Epa! 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 ¡Eso! Demuestra, demuestra ¡Oh, mi Dios! ¡Qué dolor! Eso me cambia suena a mí ¡Rico! ¡Bravo! ¡Gracias por ver!